¿Qué tal amigos? Estamos totalmente en vivo en la Estación Libre. El día de hoy estaremos conversando sobre los videos que captaron nuestra atención. No se pueden perder la Estación Libre en vivo. ¡Comencemos! El conmovedor pedido de ayuda de un nene en TikTok tras perder todo en un incendio. La vida de Juan y Trejo, de 8 años, y su familia en una provincia de Buenos Aires, cambió brutalmente en las últimas semanas. Quiero dejar una enseñanza. No tienen que jugar con fuego. Empieza el relato del niño en un video pidiendo ayuda en TikTok, que se llevó todas las miradas. Su sede en la vivienda del grupo familiar se encendió el pasado 9 de agosto y perdieron todo. Luego de que un descuido, el sillón de Cuerina quedara accidentalmente apoyado contra una estufa. No tengo nada. Se me quemó todo. No tengo cama. Me quedé sin nada. Cuenta el nene con desesperación en las imágenes, que se tomó con el celular que sus padres le dieron para jugar. Y aquí vamos a mostrar las imágenes. Hola, amiguitos. Soy Juan y de YouTube. Y hoy les voy a enseñar una lección que nunca tienen que jugar con fuego. Porque a mí hace unos días se me quemó toda la casa. Todo. No tengo habitación, no tengo juguetes, no tengo tele, nada. Se me quemó todo. No tengo cama, nada. Me quedé sin todo, sin nada. Y ahí como están viendo, tengo unas cosas, una... Esto siempre lo quise, lo de Story Story. Me trajeron todo esto, la gente nos lo dieron. Ah, me faltó decirles. Si tienen materiales, arena, cemento, ladrillos, tráiganmelos por favor. Se nos quemó toda mi casa. Yo para el Día de la Mamá, quiero a mi mamá con toda la casa hecha. Y si tienen materiales, tráigamelos. Marquen Luciana y la primera de todos es. Gracias, chau. Comencemos hablando de qué opinamos del niño que se quemó la casa. Me parece algo muy, muy, muy triste. Porque debe ser horrible perder todas sus pertenencias por un incendio de una casa. Pero realmente, mi recomendación para todos es que no jueguen con fuego. Así como lo dice el niño, como terminó su casa lastimada, también pueden salir lastimados ustedes. Para mí, el video del niño que se le quemó la casa, me parece algo, como dijo mi amiga Sofía Rodríguez, muy triste, porque debe ser horrible quedarse sin nada. Y tener que pedir por una red social muchas de las cosas que no tienes. Bueno, yo opino que si es algo muy horrible perder todas tus pertenencias, tus juguetes. Y solamente te va a quedar lo que tuviste expuesto esa noche o ese día. Bueno, lo que opino de ese video es que es algo muy triste y peligroso. Porque estar en medio de un incendio es peligroso. Ay, no sé. Debe ser muy penoso pedirle a las otras personas la ropa, las cosas y, bueno, lo que se quemó. Y ahora pasamos al video del gato. Un gato fue salvado de una caída de unos 20 metros durante un partido de la NFL. Algo que alborotó por unos minutos a los aficionados del Hard Rock Stadium. Mientras el partido estaba en marcha, los aficionados intentaron salvar al gato, que estaba colgando con sus patitas de un alambre de un palco. Incluso un grupo de aficionados sostuvo la bandera de los Estados Unidos. Para que si el gato caía, ésta pudiera servir como un amortiguador al coito. Cuando al fin el gato no pudo sostenerse más del alambre, cayó directo a la bandera. Sano y salvo. Algo que alegró a los asistentes, quienes celebraron con gritos y aplausos. Pueden apreciar el momento en las imágenes. Bueno, lo que yo opino es que, o sea, da miedo ver un gato guindado ahí. Y uno como que agarró el todo y al final sí lo agarró. Pero por lo menos vamos a decir que lo agarraron, no lo dejaron ahí. Es verdad. Aunque sea no ha pasado algo trágico. Gracias a Dios. Y gracias a Dios se salvó el gatito. Que creo que ahorita debe estar ahí traumado. Aunque... Pero en fin. Es algo horrible, pero feliz al mismo tiempo. Lo quiero cerrar. Bueno, el video del gato me pareció muy traumático. Porque uno obviamente ve un gato ahí guindado en el borde de un edificio, no sé. Se va a morir. Obviamente que se va a morir. Pero gracias a Dios el gato se salvó. Y bueno, ahorita debe estar abrazando su peluche, traumado. Con la garra. Bueno, no se está mirando. Sí, traumado. Bueno, lo que yo opino del video del gato es como acabamos de decir. Muy trágico y triste. Este, me hubiera dolido un montón si el gato no hubiera, este, si no hubieran puesto esa bandera aquí abajo y el gato no hubiera logrado sobrevivir. Pero la pregunta que más me llama la atención de este video es ¿Cómo llegó el gato allí? ¡Cómo el gato se montó ahí! Exacto, ¿cómo llegó ahí? Si tiene como, o sea, son 20 metros. ¿Cómo va a llegar un gato a montarse allí? De repente se montó por las escaleras y estaba bichando por ahí. Y aquí no había escaleras. Yo creo que era que se deslizó y cuando cayó agarró. Agarró, oye, lo bueno es que los gatos son inteligentes, inteligentes como nosotros. Y actúan rápido. Sí. O sea, se agarran ahí. Tienen muy buenos reflejos. Sí. Para mí el video del gato fue impactante. Demasiado. Y al verlo uno tiene nervios porque uno no sabe qué va a pasar en el momento que el gato se caiga. Y muy inteligentes esas personas y muy amables de agarrar la bandera lo suficientemente grande para que el gato cayera a salvo en ella. Un perro de raza Golden Retriever le arrebató el micrófono y salió corriendo mientras la periodista lo perseguió. En el video, que se volvió viral en redes sociales, se ve a la mujer presentando su informe del clima cuando de un momento a otro un perro saltó sobre ella y le quitó el micrófono. Ahí podemos ver el momento preciso en que el perro le quita el micrófono a la periodista. Creo que es chistoso porque uno está hablando ahí tranquilito al frente de la cámara y un perro y te roba el micrófono. Y uno tiene que salir corriendo, agarrando al perro para seguir hablando con el micrófono. Yo creo que el perro no quería que se hiciera eso. No quería que se hiciera el informe del clima porque... El clima está pésimo para que lo digan. Sí, 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 para que venga... Hacer eso porque al perro le quitó el micrófono es como que no, tú no vas a hacer nada. Y se salió corriendo y la periodista trajo. Para mí el video del perro, que le quitó el micrófono a la periodista, fue muy chistoso. Pero la pregunta es, ¿cómo la periodista no se dio cuenta que el perro le iba a saltar a tiempo? Pero se dio mucho... Buena pregunta. No había nadie. ¿Y por qué esta noche no voy a poder dormir pensando en esa pregunta? Bueno, yo lo que digo del video del perro que le robó el micrófono a la periodista, fue que si yo hubiese sido la periodista, creo que estuviera un tanto molesta y un tanto me hubiera divertido o reído mucho. Porque como tiene un perro la capacidad de robarme un micrófono y salir corriendo y yo voy a seguir persiguiéndolo. Me hubiera reído mucho, al mismo tiempo me pondría muy triste porque estando en vivo y en directo me pasaría eso, me pondría triste, molesta, no sé, no sé. Pero fue muy gracioso y divertido y también ese video, como dijo Liliana, dejó esa pregunta que creo que no voy a dormir esta noche pensando en eso. No lo sabe. La única que sabe, no sabe qué pasó en ese momento. El perro es el único que sabe qué le pasó. El perro. El perro es el único que sabe, no sé, 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 no sé.